...de esta segunda estación del programa Macrobici en la ciudad de Posadas. En el año 2015 hemos puesto en marcha la primera estación en la zona del Brete y seguramente seguiremos comprometidos con este proyecto. El programa Macrobici es una iniciativa del Banco Macro que permite a los municipios ofrecer a sus vecinos, a los turistas que nos visitan, el servicio de bicicleta y con ello poner en marcha o practicar, mejor dicho, un transporte menos contaminante y generar mejores hábitos de salud en la población. Esta estación que inauguramos hoy se suma a las otras tantas inauguradas a lo largo y ancho del país y contará con una infraestructura de guardería y 60 nuevas bicicletas con sus respectivos kits de seguridad. Quiero la verdad que felicitar al municipio porque uno puede tener una idea de que esto puede funcionar y después en la práctica muchas veces las cosas que uno se imagina por ahí no salen, ¿no? Pero cuando me decía Miguel que es una de las estaciones que más se usa, evidentemente fue una buena visión, tuvimos una buena propuesta para la gente y esto, bueno, si bien es cierto la municipalidad administra, la gente del Banco Macro también sí me participa, pero creo que es el posadeño fundamentalmente el que ya hizo propio este proyecto y porque te pasan, uno anda por la calle o por la costanera y te dicen, ahí andan las bicis, las bicis de la costanera. Nadie sabe muy bien cómo es el nombre del programa, pero la bicis de la costanera. Y eso creo que está bueno porque cuando prenden la gente es evidente que, bueno, hay una visión acertada y hay que felicitar al municipio porque hace todo lo posible para el mantenimiento, sé que cuesta mucho, hay que estar, hay que siempre estar arreglando las bicis para que estén en buenas condiciones, condiciones de seguridad fundamentalmente. Así que, bueno, esto primero como posadeño agradecer, decirles que, bueno, vamos a seguir haciendo el uso de la bici y por supuesto de que dentro de lo que es la visión del turismo, esto le da un valor agregado enorme. Ahí lo veo a Ariel, el presidente de la Agencia Turismo. Yo te digo presidente, vos sos mi presidente. De la Agencia Turismo, que siempre hace muchísimo por la promoción, trabajamos mucho en forma conjunta y, bueno, cada vez que salimos a alguna feria y promocionamos a la ciudad de Posada, siempre hablamos de la costanera y de las actividades que se pueden hacer y ahí la eco-bici siempre tiene un destacado. Dos cositas que quiero remarcar. Nosotros hoy estamos nuevamente en la costanera, en la mejor costanera de la República Argentina. Lo tenemos nosotros los posadeños. En el día de ayer, por una idea de marito, hemos avanzado en poner, a partir de la articulación entre lo público y lo privado, en poner bebideros en distintos lugares de nuestra costanera. Ya antes de entrar estuvimos hablando con otros empresarios para poder tener otra oferta de agua en nuestra costanera y seguir brindándole servicios. Y en esa articulación de lo público y lo privado quiero rescatar al Banco Macro. Banco Macro no solo es nuestro agente financiero, tanto de la provincia como nosotros, sino es una institución que está muy comprometida con la realidad de la provincia de Misiones y de la ciudad de Posadas. Y ahí rescatar este trabajo que se viene llevando a cabo entre el gobierno provincial y el Banco Macro, que son los distintos programas de Ahora 12, Ahora Papá, Ahora Mamá, Ahora Navidad, que permiten que los posadeños y los misioneros, por supuesto, podamos comprar con financiamiento, con cuotas, con rebajas. Y eso obviamente beneficia, por un lugar, a las familias que tienen la posibilidad de acceder a productos que de otra manera no sería posible. Y sin lugar a dudas, al comerciante, y cuando uno piensa en el comerciante tiene que pensar en un trabajador. Así que Miguel, muchas gracias a vos, un saludo muy grande a Jorge por siempre estar mirando a nuestra querida ciudad de Posadas. Y decirle a cada uno de los posadeños que disfrutemos. La verdad que poner esta nueva eco-bici acá es seguir avanzando en esa idea que la tengo y que la tenemos mucho, que sabemos que no es fácil consolidarla por las características de nuestra ciudad, que tiene muchas subidas y bajadas, y las temperaturas de hacer una ciudad donde nos movamos más en medios alternativos. Es cierto, y queda como cuenta pendiente, y ojalá lo podamos hacer en poco tiempo, que todavía la ciudad no tiene la infraestructura preparada de ciclovías o bicicendas para poder que se atraviese y eso forma parte del proyecto que tenemos pensado llevar más adelante. Pero sí decirles que en este paseo y en este disfrute, que es el cuarto tramo, que es toda la costanera, pedirle a todos los posadeños el mayor cuidado, las responsabilidades, porque la verdad que vamos a tener un muy muy buen verano. Muy buen verano que va a significar mucha gente transitando y caminando en nuestra costanera, que le vamos a incorporar este valor que significa la eco-bici, pero que también significa una responsabilidad del uso correcto y responsable de la eco-bici. Cuando alguien retira la eco-bici, se le entrega un casco y es para que el casco lleve puesto. Y eso también le pedimos a quienes lo utilicen porque eso forma parte de la seguridad que nosotros intentamos que tenga.